Seguimos hablando de los 40 años de la democracia y la universidad que se ha plegado con todo tipo de eventos. Facultad de Ciencias Sociales, un concurso de ensayos y podcast. Ah, mirá vos, qué bueno. Fijate qué interesante, ¿no? Porque bueno, el ensayo lo escribís, todo lo armó. Y el podcast es la nueva radio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hacés pequeños micros para contar cosas que tienen que ver con las ciencias sociales, pero fundamentalmente con los 40 años de democracia. Nosotros estuvimos con la gente de la Facultad de Ciencias Sociales y este es el anticipo, fíjate hasta dónde, hasta cuándo tenés tiempo de inscribirte. La Facultad de Ciencias Sociales, que distintos ámbitos, los distintos claustros, pudieran aportar sus discusiones, debates, ideas. Y en particular, en este concurso, lo que más nos interesó es destinarlo al claustro estudiantil, que sean los estudiantes que puedan revisitar la idea de democracia, revisitar la historia de estos 40 años, que sea una conmemoración que también permita repensar la idea de democracia en el siglo XXI para estos ciudadanos del siglo XXI. Creemos que convocar a los jóvenes es el lugar donde más pueden surgir ideas en función de pensar la democracia que fue, que es y que es la democracia del futuro. Eso nos interesaba sobre todo y por eso la invitación a toda nuestra unidad académica y a estimular a los estudiantes para que se presenten en el concurso. Por un lado, está destinado especialmente para estudiantes, pero también para ascriptos, quienes hayan iniciado la carrera docente desde las ascripciones. Y por el otro lado, una modalidad muy actual que convoca mucho a los jóvenes y que nos convoca a todos, diría la presidenta del Centro de Estudiantes el otro día, me dice, es como la radio para nosotros, los podcasts son la radio que escuchaban en el siglo pasado ustedes, es nuestra nueva radio. Un diálogo entre las tres carreras de la facultad, es decir, los grupos que se presenten ahí para hacer un ensayo, para hacer un podcast, van a tener que tener estudiantes de las tres carreras, que van a dialogar con una transversalidad de la temática que propongan. Las temáticas son muy interesantes porque no solo hablan de la historia de esos 40 años, sino que hablan del ingreso de nuevos debates, como son los aportes del feminismo, la democracia, las deudas en relación al medio ambiente, los movimientos sociales, los jóvenes, la ciencia, la cultura, cualquier temática que podamos relacionar con la democracia.